preguntar qué está pasando el periódico Reforma contra TV Azteca Junco contra Salinas Pliego, ayer el periódico Reforma publicó que Fonatur, el Tren Maya compró en 1.150 millones de pesos a Banco Azteca tres terrenos en Quintana Roo que habían sido valuados en sólo 407 millones de pesos o sea casi el triple de su costo en Avalú y bueno pues se está circulando profusamente este video este audio, va a tener que ser audio por cuestiones de derechos desde TV Azteca en donde exhiben también al periódico Reforma se están peleando entre ellos y bueno pues uno se pregunta ¿qué? ¿qué está pasando? le ofrezco una disculpa ¿qué está pasando? escuche por favor a Javier La Torre de TV Azteca y los reporteros darle hasta con la cubeta al periódico Reforma señalado por el presidente como Pasquín Inmundo coincidimos y sostenemos lo dicho por el presidente López Obrador sobre el Reforma desde aquí le decimos a ese periódico ya basta de mentiras desde hace 25 años el periódico Reforma ha usado al periodismo para desinformar para calumniar y para tratar de destruir su dueño Alejandro Junco de la Vega ha usado su medio de comunicación como un ariete para sostener una guerra personal con grupos salinas en su nueva andanada publica a ocho columnas una campaña de desprestigio en contra de Banco Azteca por la venta pública y legítima de unos terrenos en Quintana Roo así que desde aquí le decimos a Alejandro Junco de la Vega ya basta basta de esconderse bajo las enaguas de la libertad de expresión basta de simular un ejercicio periodístico cuyo un a ver creo que con eso es suficiente a ver con eso es suficiente porque cuando se destapan o se lastiman intereses es que es que los grandes machuchones los los más ricos de México se pelean y fuerte pero otra cosa importante Gela Huerta nosotros que hemos hablado de mercenarios nosotros que hemos hablado de línea en las redacciones dime tú dime tú si esta no es línea tirada desde Ricardo Salinas y no estoy defendiendo al Reforma que bueno que se agarren del chongo ellos y se destapen para confirmar lo que ha dicho una y otra vez el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera pero ¿a poco no es línea de Ricardo Salinas Pliego para que salga Javier a la torre a decir lo que dijo y pongan a los reporteros a hacer esto con un guión pues creo que mandado desde la oficina del dueño de TV Azteca imagínate el lenguaje el reportero asumiendo como si fuera de él el medio como no nos vamos a dejar no pues creo que se destapan más cosas de las que podrían estar evidentes sobre la mesa María de los Ángeles Huerta del Río sí bueno yo creo que a carambas a ver compañeros perdón perdón Gela ¿qué pasó compañeros adelante? yo creo que yo creo que dos veces a ver tienes otro dispositivo encendido pero no sé cómo pero en esta misma computadora ahí está ahora sí te escuchamos gracias mira vamos a hacer un análisis un poquito partiendo los diferentes aspectos implicados en esta situación primer lugar cuando los grandes corporativos empresas de medios de comunicación o las que sean tienen algún específico conflicto de interés reaccionan entre sí en México los dueños digamos de la audiencia en materia de televisión son básicamente dos empresas ¿no? y se reparten un poquito con los chicos pero es Televisión Azteca y Televisión entonces Televisión Azteca que tiene una buena parte de la audiencia del share se dice ¿no? de la audiencia de lo que comparte pues tiene en sí mismo el poder de pegar ¿no? y de que tenga esto un efecto creo yo que efectivamente está dictado el guión uno lo puede lo puede ver pero ¿qué hay como tú preguntabas atrás de eso? hay la guerra interna entre uno y otro pero algo más importante creo yo hay el reconocimiento de que me parece a mí por lo menos en esta nota de que la gente está absolutamente harta de seguir escuchando las mentiras ¿no? de los comunicadores que hay y de Televisión Azteca ni se diga ¿qué puede estar pasando? o Salinas Pliego ya le entendió a que no puede seguir mintiendo de manera enloquecida hipótesis porque no creo que sea solo eso y segundo lugar puede ser que ya hayan entendido también que con el gobierno o mantienes una especie de de respeto o alianza ¿no? o definitivamente te pones en contra y te subes al tren de la guerra del golpe de la guerra sucia y del golpe blando que la derecha ha emprendido en contra del presidente y la cuarta transformación a través de los medios de comunicación yo no creo que nadie tenga duda de eso hay una estrategia concertada de parte de la radiodifusión y la televisión mexicana privada concesionada concesionada fíjate bien lo que digo para tratar de quitarle y de pegarle y de quitarle legitimidad al gobierno de la cuarta transformación y al presidente la pregunta y lo que esto lo que subí hacia aquí es televisión azteca está subida en ese tren está acompañando a los conservadores a los empresarios televisa etcétera radiofórmula y bla 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 comunicadores ahí hasta Carmen Aristeguiria metida está acompañando esa estrategia o se va a salir de ahí hasta dónde va a llegar eso es lo que yo lo que yo veo en esa nota ¿no? porque no es solamente el conflicto de interés personal de tú me estás echando y no reforma pegándole junco pegándole a Salinas Pliego y Salinas Pliego contestándole a periodicazos como ellos acostumbran y ahora a televisionazos la pregunta es si eso puede implicar algo más y quiero y quiero decir por último el tema de anterior que me quedé con algo en la palestra y quiero y quiero comentar el INE nos está acusando de algo que nosotros nosotros no dijimos nosotros no dijimos que habían quitado que estaban quitando credenciales dijimos que no estaban permitiendo usar las credenciales para que la gente pueda ir a votar si estas son actualizadas o si la gente perdió su credencial y después fue a renovarla le hacen firmar un papel en que ya no puede en que ya no puede este ahora esto es legal pues si es legal porque se firma un acuerdo es legítimo es justo que los consejeros del INE no hayan pensado en el pueblo y hayan firmado un acuerdo vil vil a través del cual la gente no puede ir a ir a votar en el momento de la revocación del mandato como muchas de las vilesas que ha hecho el INE esta una más que repito puede ser legal puede estar permitida pero que sin ninguna duda es otro atentado más contra la democracia y contra la capacidad y posibilidad del pueblo para esto y te voy a decir una cosa si nosotros como pueblo podemos ir a votar para la revocación del mandato de un presidente yo convoco al pueblo de México a que hagamos una propuesta de consulta para revocar así a Lorenzo Córdoba ¿qué te parece? porque si el presidente es revocable Lorenzo es más revocable y si nuestros representantes del pueblo en las cámaras de diputados y de senadores no pueden quitarlo y no pueden hacer la tan necesaria reforma hace años dije yo hace tres años le comenté a varios diputados que teníamos que quitar a Lorenzo Córdoba y ese INE no al INE ese INE de Lorenzo del atraco de los sueldos monumentales al elefante blanco que no se mueve más que con muchos millones de pesos etcétera ¿verdad? ese formato del INE no sirve o sea si podemos revocar a un presidente y no podemos revocar al presidente del INE y no podemos quitar ese concepto y ese formato del INE pues ¿qué país es uno en lo que ellos en el centro se sienten estar más arriba hasta del presidente de México? bueno solamente creo eso y decirte nada más ya para terminar que los medios de comunicación al igual que el INE tienen atrás a un pueblo que los está viendo y que hasta ahorita se habían comportado de manera totalmente impune porque por alguna razón no se entiende bien cuál no acabamos ¿verdad? de quitar toda esta escoria corrupta que está afectando tanto los intereses digo yo del pueblo pero si no lo hace quienes lo tienen que hacer ¿a poco el pueblo no podemos hacer eso? por ahora el pueblo organizado los comunicadores del pueblo justamente estamos haciendo una amplia movilización nacional para que empiecen a escuchar todos los medios todos los comunicadores y todos los políticos que hay pueblo y mucho me queda claro que no miente TV Azteca cuando le echa el caballo encima a Junco el dueño de reforma pero yo pregunto ¿no esto también demuestra una falta de honestidad? que hasta que no te tocan los intereses respingas fíjense nada más si el reforma no hubiera publicado la nota sobre el pago por los terrenos que estaban evaluados a menos dinero de lo que se pagó por parte del gobierno en este proyecto del Tren Maya a Banco Azteca TV Azteca no hubiera mencionado gran cosa sobre el pasquín inmundo del reforma incluso sacaron hasta el tema de la hija de Junco de la Vega que estaba metida en esto de Nexium esta secta sexual de Kid Ranier que se pasará el resto de sus días en prisión por marcar a sus esclavas sexuales y abusar de ellas mi querido Norman Proud para mí ojo que más allá de un pleito entre reforma y TV Azteca es darnos cuenta perdón por lo que voy a decir del estiércol que está supurando desde las páginas de reforma y desde las pantallas de TV Azteca mi querido Norman yo creo que esto es un pleito discrecional selectivo es decir no se ve una guerra entre ambos ambos tienen cola que les pisen cuando hablamos del dueño de TV Azteca tenemos que pensar primero desde cómo se hace de TV Azteca bueno lo que llega a ser TV Azteca y después pensar en que él debe mucho dinero al SAT y sin embargo cada vez que se le pregunta algo sale sale molestísimo yo por ahí de repente vi algunos tuits y es una persona muy particular es decir yo no lo seguiría nunca pero sin embargo bueno pues ahí está lo veo me lo encuentro de repente y me doy cuenta que es bastante bastante selectivo en sus insultos en su agresión etc ahora qué bueno que Reforma y Banco Azteca cuando menos tengan este motivo del pleito porque de alguna forma la cobertura de TV Azteca es bastante mayor que la de Reforma y en esta cobertura pues estamos encontrando que mucha gente que le sigue todavía pues se dan cuenta que vamos que Reforma no es un ángel de la de la caridad y que es un periódico es un verdadero pasquín por su contenido y por sus propósitos es decir no es un periódico que nosotros podamos este recomendar por 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 porque maneje la noticia de la manera más digna que se pudiera sabemos que es un periódico incondicional de grupos que pertenece a un grupo específico y que así así ha transcurrido su vida prácticamente desde su nacimiento sarmiento como parte de este de estos fundadores articulistas fundadores pues dio pronto muestra de lo que de lo que iba a ser me acuerdo de aquel antiguo Germán de Esa y su simpatía que también mostraba una posición este una posición bastante conservadora ¿no? entonces bueno pues es un pleito entre 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 amigos entre vecinos este entre vecinos que ahorita pueden ser vecinos distantes pero que de alguna manera este nos beneficia siempre que hay una controversia yo siempre lo he dicho ¿no? desde niño alguna vez lo escuché la controversia es la luz y esto nos está dando luz sobre ambos ¿no? entonces esto nos ayuda nos ayuda bastante a entender quiénes son por último déjame decirte que en el tema específico de la compra de esos terrenos efectivamente entiendo que había una 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 estimación de precio un avalúo de cuatrocientos y tantos millones de pesos por cada por cada terreno y perdón que fue por lo que se pagó Fonatur y después entiendo que otra institución hizo el avalúo y aparentemente era el monto que se establecía yo no creo que que Fonatur esté en capacidad de hacer una negociación tan mala para favorecer a a este a este con mucho respeto con mucho respeto yo conozco una que otra cosita de Fonatur y apestan las cosas no estoy diciendo que en esto en particular pero hay una que otra cosita de Fonatur que conozco que te sorprendería mi querido Norman Perl para ser sinceros y esto viene arrastrándose de Fonatur de otros gobiernos y creo que se han quedado algunos personajes ahora con el gobierno de la cuarta transformación que poco ayudan precisamente ahí en Fonatur oye Norman ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te lea para que te apoye en redes? claro que sí con mucho gusto bueno yo soy Norman F. Perl en Twitter también soy Norman F. Perl en Facebook en la página personal de Facebook en la fanpage escribo espero que me lean escribo para portales específicamente Manifesto 21 MX está también reporte 32 MX y la lupa MX de tal suerte que es un espacio de interlocución es un espacio para para mostrar ideas y bueno siempre es en 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 insisto en una interlocución así que yo los espero por ahí y muchas gracias muy amable que mucho gusto estar con con Jorge con Gela y contigo como siempre Vicente muchas gracias claro que sí un abrazo querido Norman Perl Gela Huerta en dónde te encuentran a ti cómo te apoyan no escucho a Gela Huerta no escucho a María de los Ángeles Huerta del Río aquí está aquí está me escuchas ya Vicente sí adelante me despido agradeciéndote por supuesto a ti al público y sobre todo invitándolos a que vayan a nuestras a nuestras foros virtuales que en Facebook es comunicadores del pueblo AC y al igual que en YouTube y en la plataforma de Twitter y para tener algún contacto conmigo Gela Huerta este ahí podemos ponernos en contacto también en Facebook y en Twitter Vicente muchas gracias y de veras te agradezco mucho que seas tú alguien que estás impulsando formas parte del consejo consultivo de los de los comunicadores al igual que muchas personas ilustres comunicadores de gran tamaño académicos políticos que nos van a estar ayudando orientando encaminando en este proceso tan complejo de esta guerra así que muchas gracias y estamos Vicente gracias Gela gracias Norman un abrazo que descansen buenas noches a ambos nos vemos pronto aquí déjeme ahora